En Francia, la actual directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, es investigada formalmente por negligencia en el arbitraje del denominado caso Tapie. Lagarde es acusada de actuar con negligencia en el pago de una compensación por 527 millones de dólares al empresario francés Bernard Tapie en 2008, cuando era ministra de finanzas del expresidente Nicolas Sarkozy. La directora del FMI declaró el martes en la Corte de Justicia francesa y aseguró que no renunciará a su cargo en el organismo internacional. Aún no se presentan cargos en su contra.